hola buen día buen día a todos mis alumnos de mindfulness espero que estén muy bien acá estamos encontrándonos en otra nueva clase en este momento tan especial espero que entre todos podamos darnos fuerzas para no cansarnos para no estar enojados y tratar de sacar lo mejor de esta etapa que nos toca vivir como pueblo como familia como persona como mundo entero bueno la clase pasada estuvimos hablando de la respiración luego les mandé una meditación una práctica para respirar espero que la hayan podido practicar y que les haya servido recuerden que la respiración es la herramienta fundamental que tenemos siempre a mano y es importante que la entrenen que la conozcan para que la puedan usar en los momentos en que más lo necesitan se me ocurrió prepararles una clase con muchos elementos de mindfulness acerca de situaciones que suceden cotidianamente y que muchas veces no nos concentramos en ellas o las vivimos como acciones automáticas y cotidianas y realmente nos pueden ofrecer nuevos elementos nuevas maneras de relacionarnos con ellas entonces les preparé siete ejercicios mindfulness para cuidarnos durante la cuarentena en casa para cuidar las son situaciones que hacemos cotidianamente y vamos a ver de qué manera podemos reinventar las vamos a recordar primero que el mindfulness es una práctica de atención plena que tiene que ver con estar en el presente con poder conectarnos con poder hacer foco por lo general nuestras mentes están siempre mirando al pasado o al futuro en este caso podemos estar pensando en cómo era mi vida antes de esta pandemia de esta cuarentena y cómo es mi vida ahora o cómo va a ser cuando esto termine como si este tiempo en que estamos aislados tuviese que ser un tiempo muerto que no nos dejara nada en el que no pudiésemos aprender al contrario seguramente que todos estamos descubriendo herramientas nuestras de los seres que nos rodean y del mundo todo sí entonces es importante poder darnos cuenta de esto que esto que nos está pasando para aprender a vivir cada día de un momento de una manera diferente y que cada momento sea importante que algo nos deje a ver todos los días tomamos una ducha o día de por medio cada uno a su manera sí pero ducharnos con atención plena los momentos que pasamos en el baño son momentos únicos sí en donde estamos solos con nosotros mismos y es un lindo momento para pensar para relajarnos podemos imaginarnos en la ducha cuando vayamos a ducharnos a tomar un baño pensemos cómo es el agua si el agua cuando está haciendo espuma es la misma que cuando nos cae si salimos de la ducha si salimos de la ducha la temperatura es igual a cuando estamos bajo de ella cómo se desliza cómo es la textura del jabón del shampoo la crema de enjuague y poder conectarnos mientras nos duchamos con otros sentidos o sea tomarlo como un momento diferente de contacto con nuestras sensaciones corporales y con el agua por ejemplo otro de los momentos cotidianos tiene que ver con el momento de la comida el almuerzo el desayuno la merienda la cena que a veces quienes cocinamos podemos probar la comida o olemos o alguien dice que rico olor que hay acá que estás cocinando pero a veces nos tomamos cinco minutos para comer y realmente no estamos disfrutando de ese momento aprender a conectarnos con los olores con los sabores con las texturas y con otros estímulos que nos despierte la comida miren qué linda imagen cuántos colores que hay allí entonces prestarle atención no solamente al qué como sino a cómo lo estoy comiendo ahora tenemos tiempo para disfrutar de un almuerzo de una cena de una manera diferente entonces lo disfrutemos lo aprovechemos hacer ejercicio movernos para conectar nuestro cuerpo con nuestra mente no solamente el ejercicio nos ayuda a liberar tensiones sino que también nos ayuda a conectarnos con nosotros desde un lugar diferente aprender a escuchar las sensaciones que nuestro cuerpo nos está mandando los mensajes no solamente si algo nos duele sino qué sensación observar, describir sin jugar qué sensación me despierta si yo estiro el brazo más de la cuenta hay algo que me ocurre si puedo relajarme después de moverme un poco qué sensaciones, qué sonidos escucho en mi cuerpo seguramente cuando terminemos de hacer algún ejercicio vamos a encontrarnos mucho más relajados nuestra mente va a haber tenido una pausa en ese pensamiento constante en el que estamos muy sumergidos siempre además todas las hormonas que se despiertan cuando hacemos ejercicio nos hacen sentir muy bien nos da placer entonces nos movamos un poco esto, este ejercicio que no lo hacemos cotidianamente pero sería bueno no sé si todos los días pero una vez cada tanto está bueno pararnos frente al espejo y no solamente mirarnos para ver qué cara tenemos cómo nos peinamos si nos maquillamos o no o si nos cortamos la barba sino cómo estamos preguntarnos acercarnos a nosotros mismos para saber qué estamos sintiendo podemos hacerlo frente al espejo o podemos hacerlo en cualquier lugar pero sí tomarnos un momento de sinceramiento de silencio de pausa bien íntimo con nosotros mismos y no enojarnos no ponernos mal si realmente nos surgen pensamientos o emociones de enojo de tristeza porque estamos lejos de quienes queremos porque no podemos ver a los nietos porque no podemos salir afuera porque esto que nos está tocando vivir no es lo que queremos pero hay que aceptarlo entonces hay otro montón de cosas que sí tenemos y a nosotros mismos nos tenemos a nosotros mismos qué mejor regalo nos amiguemos nos acerquemos a quienes somos y a cómo nos sentimos lo que sentimos está bien así así sintamos enojo bronca rabia mucha alegría o ansiedad impotencia está bien así lo observemos y a partir de ahí ver qué podemos hacer con esto que nos está despertando este momento o este día o esta situación una situación puntual alguna llamada que nos despertó algo diferente es muy importante tomarnos ese momento íntimo con nosotros mismos y una vez que podamos hacer ese ejercicio de silencio con nosotros mismos el que le sigue podría ser vaciar nuestra mente una manera muy útil muy funcional es escribir escribir cómo nos estamos sintiendo esos pensamientos que a veces no nos gustan o son incómodos acuérdense de esa palabra incómodos podemos escribirlos y ver cuán reales son ya vamos a tener una clase de los pensamientos cómo funcionan y a veces cuán disfuncionales son porque a veces algunos pensamientos no nos llevan a ningún lugar siguen estando ahí rumiando en nuestra mente ocupan lugar y energía entonces una manera de poder soltarlos y poder establecer una distancia con esas emociones y pensamientos que no nos ayudan es escribirlas de esa manera las leemos y decimos tanto así me siento tanto así es lo que pienso a veces puede ser que sí y otras veces diremos bueno no la verdad que un poquito menos y un último ejercicio tiene que ver con conectarnos con el afuera pero conectarnos con el afuera de una manera diferente es contradictorio porque ahora que estamos aislados con un encuentro diferente con el afuera ahora podemos conectarnos desde mindfulness de una manera distinta abrimos las ventanas o salimos a nuestro jardín o a nuestro balcón o simplemente abrimos las ventanas y escuchemos tratemos de cerrar los ojos que es nuestro primer sentido al que primero pudimos entonces quizás perdemos contacto con los otros cerramos nuestros ojos y escuchamos qué ruidos hay qué escucho en el afuera escucho gritos personas que hablan escucho silencio el viento poder conectarnos con otro sentido poder jugar con ellos no sólo con la vista sino incluir el olfato el oído y el tacto abro las ventanas qué contacto tengo con ese picaporte con esa perillita con la ventana con el vidrio ¿sí? siento el sol en mi cara o siento viento siento frío o hay vapor hay humo cada uno sentirá cosas diferentes pero animarnos a abrir nuestra mente para que cada uno de estas situaciones que son muy cotidianas podamos vivirlas de una manera distinta porque nuestros días se están volviendo muy rutinarios hacemos todos los días lo mismo entonces incorporarle algo diferente o que por lo menos esas situaciones rutinarias se conviertan en cotidianas que sean distintas que algo le imprimamos diferente porque si nos ponemos a pensar nada en nuestra vida aunque que la practiquemos todos los días nunca nada es igual ni nuestras respiraciones una detrás de la otra nunca son iguales entonces nos animemos a vivir estas situaciones de una manera distinta y para terminar les traje esta imagen que me encanta pensemos que nosotros somos esa gota que está cayendo y que nosotros nuestras acciones de cada día aunque sean rutinarias y parezcan iguales podemos nosotros hacer que sean distintos para nosotros y para el resto miren como se va ampliando esta huella cada acción que nosotros hagamos impacta no solamente en nosotros sino en el afuera entonces seamos parte del cambio seamos parte de que cada día sea mejor para todos bueno chicos y chicas espero que estén muy bien en casa les mando un beso enorme los abrazo desde acá y de corazón espero que pronto podamos vernos cara a cara le mando un besote a cuidarse a quedarse mucho chau chau